¡Hola! Hoy día les voy a enseñar cómo realizar banderinas de papel vinílico. Ojalá les guste y véanlo a continuación. Los materiales son corchetera, hilo, papel vinílico y silicona caliente y una regla y tijeras. Empezaremos doblando el papel vinílico en cuatro partes iguales. Luego con ayuda de la tijera empezaremos a cortar tiras por todo el papel. ¡Gracias! 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 Cuando hayamos tenido todas las tiras recortadas, al medio nos quedarán dos tiras juntas. Esas las cortaremos a la mitad y nos saldrán dos partes con tiras. La primera parte la enrollaremos y la corchetaremos arriba y la segunda repetiremos lo mismo. Luego la juntaremos, calentaremos la silicona caliente y la echaremos. Luego colocamos encima el hilo, le volvemos a echar otro poco de silicona caliente y le colocamos la otra parte del pompón arriba. Y así lo iremos repitiendo secuencialmente hasta completar todos los papeles vinílicos que hayamos comprado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!